Durante esta semana de regreso a clase, uniformados de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Magdalena Medio realizaron acompañamiento a algunas instituciones educativas, entre ellas al Colegio José Antonio Galán, donde entregaron recomendaciones a los adolescentes en caso de ser víctimas de maltrato, acoso, abuso, etc. Hoy estamos acá no solamente con el regreso a clase, sino que queremos darles una información muy importante y valiosa para ustedes los adolescentes. Resulta que la línea 141 es una línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar creada única y exclusivamente para ustedes los niños, niñas y adolescentes. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de que ustedes puedan denunciar de manera anónima circunstancias que les estén pasando? ¿Cómo qué? ¿Cómo de pronto que están siendo maltratados, abusados, que de pronto alguien los está instrumentalizando, que alguien de pronto les está diciendo utilizar indebidamente en sus redes sociales o otras circunstancias? Lo pueden hacer a través de esta línea totalmente gratuita, desde cualquier teléfono celular, las 24 horas del día. Y la idea es que ustedes puedan dar información sin necesidad de dar sus datos, listo, para que lo tengamos presente, lo podamos replicar, y ustedes sean también garantes de derechos de sus mismos compañeros y ustedes mismos, listo, chicos. El coordinador de la institución habló acerca de la importancia de este tipo de actividades para garantizar la seguridad y tranquilidad de los alumnos y padres de familia en el momento del ingreso a la institución. Pues es importante el acompañamiento que nos hagan a todas las instituciones educativas, ya que nos brinda mayor seguridad para los estudiantes, aleja la delincuencia de las instituciones, y los estudiantes se sienten más seguros, tanto toda la comunidad educativa, porque aquí llegan padres de familia, profesores, estudiantes, a estas horas neurálgicas, porque siempre llega bastante personal. Entonces es importante tener estos canales de comunicación por la seguridad de toda una comunidad. Este tipo de acompañamientos es importante para reforzar los lazos entre las autoridades y los menores de edad para que sientan confianza al momento de denunciar en caso de ser necesario.